El espectáculo de la lucha libre, en voz de sus protagonistas. Si te gusta el deporte de los costalazos, la cinematografía. Si te gusta el deporte del pancrasio, no te puedes perder. Las Voces del RIM, la lucha libre. Por Canal 22. El Canal Cultural de México. Las Voces del RIM, la lucha libre. Viernes, 17.30 horas.